partners. Vamos a pasar un pequeñito video de menos de dos minutos sobre los servicios que presta nuestra cámara. Desde mil novecientos cincuenta y cuatro trabajamos para favorecer la internacionalización de las empresas italianas, promover el Made in Italy y apoyar al empresariado local. Contamos con setecientos cincuenta afiliados repartidos en el territorio nacional a través de nuestra oficina en Caracas y las sedes de Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Monagas y Zulia. Nuestro extenso catálogo de servicios comprende las áreas de mercadeo, comercio exterior, asistencia y asesoramiento legal, fiscal, administrativo y aduanero, así como la promoción de empresas en eventos, conferencias de prensa, publicaciones propias y en ferias sectoriales. Reconocidos desde mil novecientos setenta y dos por el Estado italiano, formamos parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Italianas en el Mundo, ASO Camerester, integrada por setenta y nueve cámaras en cincuenta y seis países, ciento sesenta puntos de apoyo alrededor del mundo, veinte mil empresas asociadas, generando trescientos mil contactos de negocio al año. Esta organización es socia al cincuenta por ciento de Unión Cámara, constituida por más de una centena de cámaras italianas que agrupan a casi cinco millones de empresas en ese país. Pertenecer a Cabenit es entrar en contacto con una red de negocios bien afianzada internacionalmente, la cual se amplía en Venezuela a través de Fedeuropa. La Asociación de Cámaras Binacionales Europeas, que posee más de mil novecientas empresas afiliadas, distribuidas en doce sectores de la economía nacional. Esta gran alianza nos permite ofrecer excelentes opciones para el desarrollo de su negocio dentro y fuera de nuestras fronteras. Cabenit, más de seis décadas promoviendo el comercio entre Italia, Venezuela y el mundo. Gracias Federico. Muy buenas tardes a todos los participantes. Gracias a Cabenit, a su presidente, la señora Brutini, miembro de la junta directiva, todos sus colaboradores por este espacio que nos han brindado para compartir conocimiento de un tema tan relevante como lo es la propiedad intelectual. Mi nombre es Hugo Basani, soy socio de la firma Coet & Partner, es una firma venezolana de propiedad intelectual y hoy vamos a presentar lo que hemos denominado el ABC de la propiedad intelectual, donde revisaremos sus aspectos básicos y para ello contamos con la presencia de nuestro socio especialista en la materia, Joaquín Núñez. Me permito compartir brevemente un currículum, un breve currículum de él. Joaquín Núñez, socio de la firma Coet & Partner, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, egresado del año 2005, maestría en propiedad intelectual en The John Marshall Law School de los Estados Unidos en el año 2008. Tiene una maestría también en el área de administración de empresas en Golden Gate University en el año 2012 en los Estados Unidos. Es a su alcance, en base a su experiencia, está en la asesoría general de lo que es propiedad intelectual, como hemos dicho, en materia de patentes, marcas, derecho de autor, análisis de protección múltiple, protección de datos personales, ciencia de la vida y biotecnología, recursos administrativos y litigios, aplicada a la propiedad intelectual. Algo de todo esto estaremos viendo durante la ponencia. Entonces, bueno, sin más, sencillamente quería aclarar que la modalidad de, como vamos a llevar esta presentación es, Joaquín nos estará haciendo la presentación, vamos a hacer consultas o preguntas y respuestas al final y para ello utilizaremos el medio interactivo que nos ofrece esta plataforma a través del chat. Muchísimas gracias, gracias nuevamente Federico a la cámara y bienvenido Joaquín, todo tuyo. Muchísimas gracias Hugo, buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a Cabenil, de verdad, por esta oportunidad, para mí es un placer y un privilegio poder estar aquí en la tarde de hoy con ustedes y llevar a cabo esta presentación que hemos denominado el ABC de la propiedad intelectual. Una presentación, digamos, introductoria, básica para el tema, pero estaré más que complacido para responder cualquier tipo de preguntas, si son un poquito más avanzadas, ya que, ya que bueno, la idea es poner en un panorama muy simple lo que es la propiedad intelectual y bueno, ir avanzando poco a poco en cada una de sus modalidades, ¿no? Voy a empezar a compartir pantalla. en este momento se ve. Ok, el ABC de la propiedad intelectual. Antes de comenzar con lo que es el ABC, vamos a comenzar con unas preguntas para por lo menos entrar en contexto de lo que es la propiedad intelectual y cómo favorece a mi empresa o a mi negocio, ¿no? Cómo la propiedad intelectual puede ayudar a fortalecer mi negocio. ¿Cuál es la mejor estrategia de protección para mis productos o servicios? ¿Puedo obtener más de una protección de propiedad intelectual sobre mis productos o servicios, creaciones o invenciones? Esto es posible. Después de ver entonces el alcance y las modalidades de protección de propiedad intelectual en estos tiempos, ¿debo replantear mi negocio? Ahí esa pregunta, por lo menos, le viene en la mente a empresas como Kodak o BlackBerry, que por no hacer adaptaciones a su modalidad de negocio, bueno, vinieron un poco, se va a ir a un abajo, ¿no? ¿Cómo le puedo sacar provecho a mi propiedad intelectual? Hay muchos ejemplos hoy en día. Deseo expandir mi negocio a algunos de mis productos a otros países. ¿Cómo hacerlo de la forma correcta? ¿Una correcta protección de la propiedad intelectual podría incrementar el valor de mi empresa? Bueno, evidentemente que sí. Vamos a comenzar con lo básico, lo que es el concepto de propiedad intelectual según la OMPI, ¿no? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente. En su concepción más amplia, creaciones de la mente. Esto viene con invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres, imágenes utilizadas en el comercio. Entendiendo creaciones de la mente, de la forma más amplia posible. ¿Cuáles son o qué tipos de protección hay actualmente en la propiedad intelectual? Bueno, la más, digamos, la más conocida de ellas, la que estamos en constante contacto, serían las marcas. Hay patentes, el derecho de autor y los derechos con exos, secretos empresariales, los diseños, modelos industriales. Nuestra ley de propiedad industrial los define como modelos industriales, pero en varios países llaman diseños industriales o patent design en los Estados Unidos. Otra de las modalidades de protección que está muy en boca en estos momentos es la protección de datos personales. En Europa hay una ley nueva que, bueno, en verdad ha sido la reguladora y la que ha marcado la pauta para que otros países también sigan esa línea. Y bueno, ya hay muchísimas otras formas de propiedad de propiedad intelectual desde las indicaciones geográficas de origen hasta los derechos de imagen y cada vez surgen nuevas modalidades. Voy a comenzar con la reina de todas y yo creo que es la que la que más nos interesa por lo menos en este en este espacio, que son las marcas, ¿no? ¿Qué es una marca? Cualquier signo que permita diferenciar los productos o servicios de una empresa de la otra. Muy sencillo y la palabra clave aquí es diferenciar, ser distintivo. Las marcas son derechos de propiedad protegidos y evidentemente están asociados o a un producto o a un servicio. ¿Ok? Y estos productos o servicios son los que concurren en el mercado y a través de este signo es que pueden diferenciarse. Como ven en la gráfica que está colocado al lado, hay algunas marcas que inclusive viéndolas podemos reconocerlas, viéndolas podemos reconocer fácilmente aunque no tengan el nombre. Únicamente por el logo las reconocemos. Principales tipos de marcas. Puede ser marcas de producto. Aquí tenemos un ejemplo sobre un queso venezolano que es muy conocido en nuestro país. Una marca de servicio. Es un servicio de internet, específicamente sobre búsquedas e información. El tercero es un lema comercial. Conocemos, aquí tenemos uno muy importante sobre una marca de zapatos, pero conocemos bastante que hay aquí en Venezuela lemas comerciales que son bastante pegajosos y que y que bueno, a través de los años se han mantenido. Y es en el cuarto lugar hay una hay una cuarta modalidad que no necesariamente es un tipo de marca, sino debería ir en un capítulo aparte, una protección aparte de la propiedad intelectual como son las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen son son de gran importancia para para los países y específicamente Italia. Para aquellos que no lo saben, Italia es uno de los países que más denominaciones de origen tiene actualmente, ¿no? Desde el famoso el pamellano rellano, el grano pagano, o inclusive los vinos, el chanty, el moscato de asti, son muchísimos los los denominaciones de origen que tiene Italia y la denominación de origen para tener esa protección tiene que cumplir ciertas ciertas requisitos y entre esos requisitos tiene que haber ese conocimiento humano de gran importancia para la elaboración de ese producto, al igual que unas condiciones naturales que son propias o específicas de esa región, ya que si uno lo quiere reproducir en otra parte, no va a quedar igual, no va a ser de la misma calidad. Las marcas pueden ser palabras o frases, aquí tenemos un ejemplo, el YouTube o el Magic Kingdom, pueden ser diseños nada más que vemos el diseño y específicamente lo relacionamos, sabemos que ese símbolo rojo con el botón de play es YouTube y vemos también el castillo y lo asociamos con Magic Kingdom y después posteriormente podemos verlo mixed, ¿no? Con la palabra y el logo juntos. Después hay una clasificación muy importante, ¿ok? Que son por su fortaleza. Tenemos las marcas aleatorias, aquí tenemos por ejemplo la marca Apple o Amazon, ya que son aleatorias, ¿por qué? Porque estas palabras ya existen, manzana, Apple o Amazon, de la Amazonas, para identificar en este caso Apple, computadoras o equipos electrónicos y Amazon servicios de venta online, ¿no? La marca también puede ser de fantasía, ¿por qué fantasía? Porque son nombres que antes no existían. Pepsi, ¿qué significaba Pepsi antes de empezar este producto del refresco? No tiene ningún significado específico. Apetoy, que es uno de esos emprendimientos venezolanos muy interesantes que consigues cualquier tipo de reparaciones o de gente que pueda hacer cualquier tipo de actividad para reparar en el hogar a través de ese portal web. O también puede ser marcas evocativas, ya que evocan o sugieren algo relacionado con el producto en sí. Chico para productos para bebé o de todito para unos chips o una salsa para comer, ¿no? Entonces ven un mezcladito de alimentos a ellos. Ok, las marcas también pueden ser, y esto es lo que llamamos las marcas no convencionales, marcas tridimensionales. Entonces está en los M&M's, los famosos chocolates, eso es una marca. De la forma que tiene, de esa forma específica, tienen un registro en lo cual sus competidores no pueden utilizar el famoso huevito de Kinder, el huevito de chocolate, o para aquellos que les gusta el whisky, bueno, la botella de Olpar. No puede una botella reproducir esta botella de Olpar de la misma forma porque estaría infringiendo un derecho marcar. Ok, recuerdo también un caso que por lo menos trabajé muy de cerca, fue la, los caramelos, los que los recuerdos son los tic tac, que son una cajita que vienen como unas pastillitas, eso también es una marca tridimensional y no puede ser copiada o imitada. Otra de las marcas no convencionales son las marcas olfativas. Las marcas olfativas tienen un olor que es particular y distintivo y dice diferencia de otros productos iguales o similares. Entonces hay unas pelotas de tenis que tienen un olor muy particular que no los tiene ninguno y hoy en día es reconocido como marca en muchos países. Igual esta plastilina que se llama el Play-Doh. Play-Doh para aquellos que tienen niños pequeños, saben que tienen un olor muy particular en donde la competencia, cualquier persona que quiera utilizar este tipo de productos comercializados. Igualmente están las marcas sonoras, otras de las marcas no convencionales. Una pequeña demostración son estas tres que pongo aquí. Motorola. Cualquiera que tenga un teléfono celular Motorola ha oído el Hello Moto. Hello Moto es una marca registrada en muchas jurisdicciones y para aquellos que estuvimos mucho tiempo en la pandemia viendo televisión y viendo Netflix. Conocemos también cómo suena Netflix al principio que tiene un sonido particular con que nos recuerda o que nos hace ver. Mira, ya está comenzando la película. Microsoft igualmente cuando encendemos el computador y son marcas hoy en día registradas y reconocidas como tal en muchos países. Ok, marca según su fortaleza y aquí tenemos un pequeño semáforo de izquierda a derecha. Vemos que los verdes son los más fuertes y los rojos los más débiles. Mientras en el amarillo tenemos los que están en una posición que hay que defenderla o hay que buscar esa distintividad necesaria para su registro. Las marcas aleatorias por excelencia tenemos a Apple. Apple para distinguir productos no relacionados a una manzana porque si yo utilizo manzana o Apple para vender manzanas me estaría apropiando de un género y no podría hacerlo pero si puedo utilizar manzana o Apple para equipos electrónicos. Como lo vimos anteriormente también Pexi para refrescos. Una marca evocativa que ya estamos yendo hacia el medio, hacia una zona que no es tan favorable. Tenemos una marca evocativa que es Best Buy, el mejor lugar para comprar. Está evocando, sugiriendo que este es el mejor lugar que ustedes tienen para hacer las compras. Y después tenemos unas marcas que no son las más fuertes como pueden ser The Weather Channel o Viande que significa carne y te estás apropiando del género. Las dos que están en rojo normalmente no suelen ser aceptadas. Las marcas descriptivas cuando obtienen un segundo significado, es decir, por el uso de la marca en el tiempo y que los consumidores o usuarios reconocen la distintividad de esa marca, ellos pasan a ser una marca evocativa. Por lo tanto, entre el amarillo y el rojo, entre estas dos marcas, hay una pequeña zona gris donde queremos ir hacia la parte evocativa y no hacia la parte descriptiva. Y hacia eso se lucha cuando buscamos la protección de una marca. Otros ejemplos que son más de las marcas locales o marcas nacionales. Tenemos una marca aleatoria como Fat Panda, muy buena marca porque es un puesto de comida en donde evidentemente no tiene relación con un panda gordo. La marca que les andaba comentando anteriormente a Petoy no tiene ningún significado específico. Hay muchas marcas de fantasía como pueden ser Google, Exxon, entre las más famosas, Xerox. Después tenemos marca evocativa. Es una marca venezolana que vende ropa y que tiene varias tiendas. Se llama Raíces Venezuela. Entonces viene de confeccionar varias textiles aquí en nuestro país y con temas nacionalistas. Después vienen marcas descriptivas o enéricas, que es la que nos recomendamos. Entonces, bueno, tenemos estos dos ejemplos. La milanesa para un restaurante o tu frutería para una frutería. Estas marcas normalmente no suelen ser aceptadas ni por el servicio autónomo de la provincia intelectual ni por otra oficina de marcas a nivel internacional. Ok, ¿qué no puede registrarse como marca? Una marca idéntica o similar a otra que yo existe. Yo no puedo registrar PECSI para refresco porque ya existe. Ni siquiera una similar. PAPSI. Le cambio la E por una A. Sencillamente no puedo. Es una marca que ya existe y está prohibido por la ley. Otras marcas que no puedo registrar en base a lo que comentamos anteriormente con lo que son las marcas descriptivas o enéricas. El que es, responde al producto. Si yo digo viande, responde al producto. Sí, viande significa carne. No puede ser registrada porque es un género. Y la otra es, ¿cómo es? Respondes con un nuevo atributo o característica del producto. Evidentemente, la asesoría que nosotros le hacemos a nuestros clientes es evitar utilizar estas marcas descriptivas o enéricas por lo puesta arriba que suele ser obtener el registro. Igualmente, antes de hacer cualquier tipo de solicitud, siempre recomendamos hacer una búsqueda de antecedentes marcarios para justamente determinar la disponibilidad del signo distintivo y que no esté en manos de otra persona uno igual o similar para los mismos productos o servicios. ¿Qué función cumplen las marcas? Bueno, en primer lugar garantiza que los consumidores distingan los productos y servicios en el mercado. Eso por un lado, desde el punto de vista del consumidor. Y por el otro lado de la moneda, permite a las empresas diferenciar sus productos o servicios de la competencia. Entonces, tiene aquí como una doble función. Desde el punto de vista de la empresa, me conviene diferenciarme, que yo sea el más vistoso, que yo sea el más llamativo desde el punto de vista de los consumidores. No confundirme cuando yo vaya a buscar una marca específica con otra que se parezca. Ok. ¿Qué más? Son activos comerciales. Un activo intangible. Tiene un valor. ¿Cuál es ese valor? Lo podemos ver en un capítulo aparte. En verdad, a mí me gustaría hablar sobre eso. Hay cuatro métodos que son los principales de valoración de las marcas. Y una marca va aumentando su valor con el tiempo. Este valor va de la mano con las ventas y hay varias fórmulas para ello. Y esto es muy importante que los que tengan una marca comercial sepan cuál es su valor. De igual forma, son útiles para obtener financiamiento. Y puede proporcionar una fuente directa de ingreso. Entre la fuente directa de ingreso, recuerdo muchos casos específicos, como puede ser el caso de las motos Harley-Devinson o el mismo Ferrari, de los carros, en donde, bueno, si bien ellos viven de las ventas de esos vehículos, ellos también hacen unas licencias para el uso de la marca a través de los terceros para que puedan promocionar las marcas. Y hoy en día hay tiendas Ferrari donde uno puede comprar memorabilia o puede comprar carritos a escala, chaquetas, camisetas, gorras. Hay toda una venta que no solamente para el vehículo como tal, es que son fuentes directas de ingreso que se generan a través de ellos. Estrategias de protección. Aquí está la clave. La estrategia de protección de tu propio intelectual viene desde el día uno. Nosotros normalmente hablamos con nuestros clientes y les explicamos que esto es un traje a la medida. Nosotros analizamos su negocio, analizamos sus marcas, sus activos intangibles, sus marcas. Y después decimos, mira, esta es la forma que la debes proteger. ¿Ok? Identificar los activos intelectuales y su mojabilidad de protección. Suprimir o eliminar aquellos activos intelectuales ineficientes que generan costo y que no generan ningún valor. Y establecer las políticas de consolidez a un hiposicionamiento de estos activos intangibles. Ok. Estrategias de explotación. Aquí hablamos un poquito acerca de los casos que mencionaba acerca de Ferrari o Harley-Davidson. Los contratos de licencia, autorizar a una o más empresas a utilizar una marca mediante un pago de regalía. El caso de Harley-Davidson fue muy emblemático en los años 80 porque estuvieron muy cerca de la quiebra. Bueno, digamos que las ventas de las motos Harley-Davidson suelen ser unas motos muy costosas. Y no es para todo el mundo. Normalmente era para gente que ya había hecho su vida, ya tenía un fondo de retiro. Y bueno, ya una persona creo que quería disfrutar la vida. Pero una persona joven no gastaba en una moto, sino en una SUV, en una camioneta familiar. Entonces, bueno, a los abogados de propiedad intelectual fueron los que se les ocurrió decir, vamos a licenciarla. Vamos a contactar a otra gente para que nos fabriquen chaquetas, para que hagan cualquier otro tipo de ropa, camisas, gorras. Y bueno, lo demás es historia. Hoy en día Harley-Davidson, bueno, cuenta con tiendas a nivel mundial para ropa. Inclusive tienen restaurantes y bares, contratos de franquicia. Los contratos de franquicia suelen ser otro mecanismo en los cuales se explota la marca comercialmente, minimizando el riesgo para el titular o dueño de la marca a través de terceros que son los franquiciados. Y lo otro sería el contrato de distribución que dispone de la estructura y red comercial de otro empresario o fabricante para distribuir estos productos. Todos estos son mecanismos en donde tu marca va a generar valor porque va a crecer su visibilidad. ¿Qué debemos tener presente al momento de elegir una marca? Lo comentamos anteriormente. Lo primero, revisar una búsqueda antecedente. Ver si esa marca está disponible o no. Como segundo punto, asegurarse que la marca sea fácil de leer, escribir, de letrear y que no tenga ninguna connotación negativa. Esto es importantísimo porque a veces cuando vamos de un idioma a otro, bien sea de italiano, de francés o vamos al español, el concepto puede variar y puede ser hasta impronunciable. No queremos una marca impronunciable porque no es una marca internacionalizable. Y lo otro sería comprobar la posibilidad de registrar el nombre de dominio y redes sociales, ya que pueden haber coincidencias de tu marca con la de otra persona. ¿Cómo ayuda la marca a mi negocio? La innovación en un producto puede crear diferenciación. Lo que andamos buscando es diferenciarnos en el mercado de nuestros competidores. Aumenta el valor. Aumenta el valor tanto de la marca como de la empresa. Y bloquea a los competidores, ya que buscaría el registro en el cual excluye a los que son iguales o similares. Marcas, redes sociales y los influencers. Hoy en día esto es algo que está muy en boga. Cómo los influencers hacen uso de las marcas. Qué efecto tienen. Aquí le pongo unos pequeños datos sobre el 71% de las grandes empresas que hacen uso activo de esta red social para generar un engagement diario con la marca y los usuarios. Los hashtags justamente para aumentar la presencia de sus marcas. Recordamos aquí el caso de Cristiano Ronaldo con la Coca-Cola y el efecto que tuvo en la bolsa de Nueva York. Y después, bueno, otros futbolistas, otros técnicos que también están en ese torneo. Ahora también sacan la Coca-Cola. En fin, se ha creado una especie de debate sobre el tema de la promoción de las marcas en el evento deportivo de igual forma. Y bueno, en este caso la UEFA hizo un llamado a todos los equipos y jugadores a respetar a los patrocinantes del torneo justamente por el aporte económico que ellos dan. Y bueno, eso por un lado, pero también hemos visto cómo gente o influencers han expuesto su marca o lo ponen en una vitrina a través de las redes sociales y han incrementado un valor de una forma increíble a través de los años y hoy en día son productos muy reconocidos en el público. ¿Vale la pena registrar mi marca? Bueno, una especie de conclusión, por supuesto que sí. Otorga el titular la facultad de explotarla económicamente con la posibilidad de excluir a terceros de dicha explotación constituyéndose así en una herramienta de competitividad. Evidentemente, vale la pena registrar una marca. También hay que hacer un análisis previo sobre su registrabilidad, tal y como lo habíamos dicho, que no sea una marca descriptiva o genérica o que no sea una marca que ya esté siendo utilizada por otro tercero, bien sea un igual o parecida. Pero de hecho, esos análisis, sin duda alguna, se debería buscar la protección o el registro de la marca. Para ir ya cambiando sobre otras modalidades de protección, tenemos el derecho de autor. El derecho de autor es otro tipo de modalidad que está protegido, está destinado a proteger, perdón, las creaciones artísticas, literarias, tales como novelas, poemas, obras, escritos, programas de computación, composiciones musicales, entre otros. Y aquí es muy importante enfatizar que la protección no radica en la idea en sí, sino en la expresión de la idea. No es que yo escriba un libro sobre el amor y nadie más puede escribir sobre el amor. Evidentemente que sí puede. Lo que no puede hacer es expresar la misma idea de la misma forma porque estaría haciendo una copia. Hoy en día tenemos un caso que está ahorita muy pegado, que es el tema de una posible infracción de derecho de autor sobre un compositor que se llama H.R.M., que es muy famoso. Y bueno, él está ahorita viéndose en una demanda por derecho de autor porque copió una música o aparentemente la copió y en verdad es muy similar. Aquí viene una parte subjetiva que es muy importante, ¿no? ¿Se parece o no se me parece? A mí puede que se me parezca, pero capaz a otra persona no. Y bueno, se llaman especialistas, se ve efectivamente una similitud importante porque evidentemente pueden haber coincidencias, pero no necesariamente hay una violación del derecho de autor. Aquí incluye desde, bueno, canciones, como nos andamos comentando, bueno, hasta novelas, libros, obras literarias, artísticas, etc. Otro tipo de protección que es muy importante hoy en día es el de la patente. También serían los tres clásicos, ¿no? Las marcas, el derecho de autor y la patente. Digamos que son los tres pilares clásicos de lo que son las modalidades de protección de la propiedad intelectual. Por este lado, una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, ¿de qué forma? Como contrapartida de ese derecho, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención. ¿Qué se quiere decir con esto? Yo, a través de mi esfuerzo humano, de tiempo y dinero, cree algo que da una solución técnica a un problema determinado. Hoy en día vivimos con el tema del COVID-19 y cómo las empresas farmacéuticas, por poner ese ejemplo rápidamente, han hecho una carrera para desarrollar las vacunas. Evidentemente, si cumplen los tres requisitos que los tenemos aquí, que son la novedad, nivel inventivo y la aplicabilidad industrial, le correspondería obtener una patente que normalmente le da una protección para hacer un derecho exclusivo de la explotación comercial de esa invención por un periodo de 20 años. Sin embargo, existe mecanismo en donde, por ejemplo, las licencias obligatorias en donde el Estado, quien es quien concede la patente a la empresa, puede decir, mira, tu invención es tan importante que vamos a obligarte a licenciarla a otros laboratorios para que ellos lo reproduquen igualmente. Eso ocurrió en Brasil, por ejemplo, con una patente del retroviral del SIDA de Bayer, en donde el gobierno de Brasil, eso fue bajo Lula da Silva, ordenó la licencia obligatoria sobre este retroviral del SIDA y permitió que otros laboratorios nacionales de Brasil reprodujeran masivamente este retroviral del SIDA. Y bueno, como era un tema de salud pública, Brasil pudo controlar de alguna forma lo que es esta enfermedad que estaba, digamos, atacando muy fuerte a la población de Brasil. Otro mecanismo de protección son los secretos comerciales o los secretos empresariales. Para hacer un secreto empresarial necesitan tener tres características. Uno, que sean secretos. Dos, que tengan un valor comercial. Y tres, que conste en soporte físico. Entre los ejemplos clásicos tenemos la receta de la Coca-Cola, en donde la receta consta en un soporte físico y está metido en una bóveda muy grande en Atlanta, que es donde te da el headquarters de Coca-Cola. Y ahí reposa lo que es la fórmula secreta. Otro de los secretos comerciales más importante en la actualidad es el algoritmo de búsqueda de Google. El algoritmo de búsqueda de Google es el más preciso del mundo. Yo creo que ahí no hay discusión alguna. Si bien hay otros buscadores, Bing o otro por allá, yo creo que ninguno le llega a los talones a Google y los van, digamos, mejorando constantemente. Hay otros secretos empresariales como el aceite del WD-40 o sustancias controvertidas hoy en día con el tema para la pelota del béisbol. En fin, son muchos los secretos empresariales y su importancia radica en mantenerlo secreto y en dar noticias a los demás, que es una información secreta. Recuerdo mucho uno de los ejemplos que siempre colocamos en relación a los secretos comerciales es que son como un globo de una piñada. Mientras esté inflado, está ahí, es un secreto, nadie lo sabe. Pero una vez que tenga un pinchazo, ¡pum! Se fue el secreto empresarial. Hay un caso que recuerdan muchos sobre Pexi Coca-Cola. Un ex empleado de Coca-Cola fue para Pexi con una receta secreta, dándosela al competidor, y Pexi muy responsablemente lo que hizo fue llamar a el FBI y a esa persona lo pusieron en custodia por tratar de apropiarse indebidamente de un secreto empresarial. Entre unos ejemplos de secretos de estrategias de protección, ¿por qué? Quiero hacer este ejemplo sobre Miguel Caballero, que es un diseñador colombiano, que él hizo una invención muy interesante que es una ropa antibaló. Él tiene de chaquetas, corbatas, guayaberas, en fin, una gran cantidad de ropa, sombreros, que, bueno, sencillamente están hechas de un material que empezó siendo un secreto empresarial, pero que luego lo convirtió en una patente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que su secreto empresarial podría ser revelado y alguna vez revelado él no iba a poder contar con ningún tipo de protección. ¿En qué radica que yo tenga que elegir entre el secreto empresarial y una patente? En la ingeniería reversa. Es decir, sin mi competencia, si una persona puede agarrar el chaleco y puede, o una camisa de las que fabricó que es resistente a las balas y puede ver que efectivamente puede reproducirlo, él puede agarrar y decir, bueno, prefiero ir por la patente antes del secreto empresarial y mantener la exclusividad de la explotación comercial antes que tener un secreto empresarial donde una persona pueda llegar rápidamente a lo que yo realicé. Les voy a poner este video que es muy corto acerca de una prueba de lo que es esta invención. ¿Por qué? Gracias por ver el video Bueno, como pudieron ver, están buscando voluntarios, el señor Miguel Caballero busca voluntarios el que quiera aprobar su invento para ver si efectivamente sirve. Pero bueno, él constituye un ejemplo claro de la protección de la propiedad intelectual sobre su creación, en donde comenzó siendo un secreto empresarial, ya que todo comienza siendo un secreto empresarial mientras mantenga la información secreta, y después optó por la protección de la patente, buscando esa expansión internacional y buscando proteger su invención en diferentes países y que él pueda de alguna forma atacar, como él mismo lo ha denominado, sobre lo que es un nicho de mercado, que son presidentes, jefes de Estado, guardaespaldas o inclusive personas en el área de entretenimiento y la música. Bueno, con esto termino mi presentación y bueno, espero que haya sido del agrado de todos ustedes y bueno, entramos en una ronda de preguntas que con mucho gusto estaré atendiendo. Muchas gracias Joaquín. Bueno, como habíamos dicho al inicio de la presentación, pues estamos en la sesión de preguntas y respuestas, por favor tienen la libertad de, a través del chat interactivo, hacer las preguntas, así vamos respondiendo a ellas. Excelente, muchas gracias por los buenos comentarios. Bueno, creo que la conferencia, la explicación que dio Joaquín es bastante clara y diáfena, porque no vemos aquí ninguna pregunta, vamos a dar un tiempito. Bueno, mientras tanto les recuerdo y les estoy pasando por aquí por el chat, que nosotros a través de nuestras redes informamos sobre nuestros eventos gastronómicos y las próximas actividades que vamos a tener. También quiero decirles que les va a llegar a su correo una pequeña encuesta para que puedan medir esta actividad. Vamos a estar pendientes, para nosotros es muy importante, porque este tipo de actividades las monitorean en el, en el Ministerio Italiano y tenemos que informarles a ellos. Entonces es una encuesta muy, muy pequeña, muy básica de enumeración para que puedan clasificar o calificar esta, esta ponencia de Joaquín. No sé si quieres decir algo, Hugo. Bueno, esperamos si alguien... Realmente, una vez más agradecer a la cámara, a todo el equipo, que nos ha apoyado, de verdad que ha sido extraordinaria toda la organización. Muchas gracias, de verdad Federico, en nombre de la firma. Y bueno, yo de mi parte, solamente despedirme a la orden. Vamos a dar los contactos a través de la cámara para si se presenta posteriormente algún tipo de consulta que quieran realizar. Y bueno, debo las palabras también despedida a mi socio, compañero. Ah, fíjate. Joaquín. Hugo, por aquí hay una pregunta de Millipox. Buenas tardes. ¿Cuáles son los primeros pasos para registrar una marca comercial? Joaquín. Sí, claro. Bueno, como les comentaba, los primeros pasos sería hacer una búsqueda de antecedentes marcarios, que es verificar de que esta marca esté disponible, que no haya un tercero que sea ya titular de ese registro, para uno igual o uno parecido, que podría ser igualmente un obstáculo. Y una vez eso, realizada la búsqueda, uno realizaría la presentación formal de la marca si el signo evidentemente es distintivo. Si el signo no está dentro de lo que son la clasificación de las marcas genéricas o descriptivas, que podría ser, si es el caso, rechazadas por la Oficina de Marca y Patente Registro. Tenemos otra pregunta de Rafael Álvarez, que dice ¿Qué acciones pueden aplicar los autores cuando libros son distribuidos de forma ilegal, de manera digital? ¿Y cómo pueden protegerse? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Existe el registro de derecho de autor. Si bien una obra está protegida desde el mismo momento de su creación, y así lo estableció un convenio internacional en el cual Venezuela, Italia y muchos países es parte, que es el convenio de Verna, siempre se recomienda buscar el certificado de registro con una prueba, lo que llamamos lo abajo, una prueba preconstituida, ¿no? Una vez obtenido esa prueba, se puede contactar directamente al, si es en el medio digital, si está en una página web, por ejemplo, contactar directamente a los que manejen esa página web y buscar tumbar lo que sería ese libro que lo colocaron ilegalmente y de forma gratuita en internet y sin la autorización correspondiente del dueño titular de derecho de autor. Hay mecanismos, hay mecanismos y hay mecanismos que principalmente, que no necesariamente tienen que ir a través de un tribunal, una orden de impuesto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, nos vamos a despedir. Les recuerdo que esta presentación va a estar perentoriamente, no ahorita, no mañana, en algún tiempo, en nuestro canal YouTube para que la puedan disfrutar de nuevo y también les voy a decir que nosotros vamos a seguir haciendo conferencias parecidas con nuestro afiliado Head Partners. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Federico. Además que tengo muchas ganas de por lo menos estudiar mucho el tema de las denominaciones de orígenes de Italia, que son muchísimas. Es una historia muy rica en relación a los vinos, los quesos, en verdad que es algo que estoy seguro que va a ser del agrado de muchos aquí en Cabernet. Bueno, cuando, bueno, te invito Joaquín, los invito, te invito a ti Hugo y a todas las personas que nos están viendo a que en nuestro webinar o eventos gastronómicos siempre tenemos una parte donde Berioz Camarcano, nuestra coordinadora, habla sobre ese tema. Simoneta, Ridolfi tiene la palabra. ¿Quieres decir algo, Simoneta? Prende el micrófono, Simoneta. ¿Qué te fallas con el audio? Bueno, mientras logra conectarse, Simoneta, quería decirle, preguntaban por acá, ¿cuáles son los canales para solicitar las protecciones? Correcto. Ese sería, en Venezuela, el servicio autónomo, el servicio autónomo de la propiedad intelectual, el SAPI, es el organismo nacional en el cual uno debe acudir para el registro de la marca. Veo también una pregunta aquí que dice, ¿en Venezuela existe alguna marca que tenga denominación de origen? Sí, como no, recientemente el RON Venezuela, que fue uno de los ejemplos que pusimos, sé que estaba por lo menos la lucha de cacao, de chuao, cocuy de penca, son denominaciones de origen que se han venido trabajando aquí en Venezuela y que, bueno, algunas ya han obtenido la protección. En relación a eso, Joaquín, nos preguntan por acá, ¿las denominaciones de origen, gracias María Victoria, ¿son consideradas una marca privada o son del dominio público? Sé que en Venezuela existen actualmente tres, mencionan el cacao de chuao. Exactamente. No, yo no lo llamaría una marca privada y tampoco del dominio público, sino que tendría que formar parte de esa organización de productores que realizan esos productos. Para mí no sería una marca privada, pero su utilización sí necesitaría la autorización de esos productores y esas personas que obtuvieron esa denominación de origen. ¿Ahora me oyen? Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Adelante, señor ministro, gracias. Bueno, quería agradecerles por la excelente presentación o siempre se pueden, se asiste a presentaciones concretas e ilustrativas de manera tan eficiente. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta y tengo una como un comentario jocoso. La pregunta es, en el caso de actividades de servicio, porque cuando hablamos de producciones, cuando hablamos de marcas, normalmente hablamos de fábricas, de producción, de productos o de ventas. Cuando lo que se ofrece es un servicio, yo me desenvuelvo en el ambiente del corretaje de seguros y de la asistencia 24 horas. ¿Cómo puedes tú decir, bueno, realmente tengo que, registro mi marca, que puede ser mi logo, mi nombre, etcétera, pero cómo tú te puedes proteger a que alguien, ¿dónde podría estar la, digamos, la diferenciación realmente en actividades de servicio como esas, pues, que no son tan fáciles? Yo no veo mucha, 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 digamos, propaganda, ni veo muy clara cómo defender una marca de una empresa de servicios como la nuestra. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjese que ocurre lo mismo con las firmas de abogado. Las firmas de abogado, por ejemplo, puede existir una firma de abogado que tenga un apellido y después tenga otra que coexista con el mismo apellido. Mi apellido es Núñez, es muy común, hay tres, cuatro firmas de abogado que tengan apellido Núñez, ¿no? Pero a la vez buscamos justamente un elemento diferenciador al momento de elegir nuestra marca. Al momento de elegir nuestra marca buscamos tal cual, un elemento que sea distintivo, diferente, que la gente lo reconozca apenas lo vea, ¿no? Por ejemplo, nuestra firma Hogan Partners ha tenido varios cambios de nombre, pero de alguna forma hemos mantenido esta pirámide, esta pirámide que ven ustedes aquí atrás, se ha mantenido a través del tiempo. Y esa es parte de nuestra estrategia que hemos logrado de que si bien los socios van cambiando y el nombre de la firma va cambiando, nuestro logo principal se mantiene como la pirámide y es una pirámide que ha ido evolucionando. Para los servicios, aquellas compañías que ofrecen un servicio, como en el caso de firmas de abogado o empresas de corretaje, de seguro o inclusive talleres mecánicos, suelen ser digamos actividades comerciales que si bien se basan en un servicio, cada servicio es distinto en base a la calidad y los usuarios, los consumidores son en relacionar la calidad de ese servicio con la marca. Por eso van de la mano y por eso nosotros tratamos de explicarle a nuestros clientes la importancia que es prestarse un buen servicio bajo tu marca para que después sea reconocido esa marca con un gran valor que es el valor que uno produce a través del servicio que uno presta. No sé si eso responde su pregunta. Sí, evidentemente en el caso de los talleres mecánicos es más fácil, en el caso de nuestro es mucho más difícil porque es un servicio etéreo, entre comillas, si no te pago un siniestro al momento que debo pagártelo, ¿cómo debo pagártelo? Y a lo mejor te estoy asesorando y tú en ese momento dices, me estás proponiendo algo que es muy caro y hay otro pero ojo, cuidado porque lo que tú estás buscando es esto y no lo otro es más difícil. Sin embargo, por ejemplo, tú puedes, lo que tú recomendarías en advance antes de cualquier cosa es registrar logo con nombre y por ejemplo nosotros como sociedad de corretaje seguro, mi abuelo comenzó en 1930, no sé si tenemos muchas sociedades de corretaje en el mercado o en el mundo que tengan no sé, no quiero ni contar cuántos años porque después yo me sumo y me da poquito se me cae la cédula pero digamos eso es lo que se debería de hacer en ese sentido totalmente, totalmente a mí me ha tocado con mucho dolor hablar con clientes que tienen 15 años utilizando su marca y que haya llegado otro y que recientemente presentó la solicitud de marca primero que ellos y que lamentablemente porque esa otra persona lo presentó primero obtuvieron el derecho marcario y me ha tocado decirle mire como ustedes no solicitaron esa marca cuando debieron hacerlo ahorita ya hay una persona que lo presentó y obtuvo el registro y la exclusividad de uso de esa marca en nuestro país entonces hay empresas que se han venido que han venido operando por bastantes años sin un registro marcario eso es bueno gravísimo y le están invirtiendo invirtiendo en su marca invirtiendo en su negocio en publicidad inclusive y después bueno lamentablemente les toca es cambiar empezar de ser una marca y es cuesta arriba es una de las cosas más difíciles que me ha tocado en la profesión y nosotros en Venezuela somos un país que el que primero que presente es el primero que tiene el que va a tener el derecho va a tener una prioridad o sea y no se puede hacer una investigación previa es decir no se exige de que haya una investigación previa de que si esa marca o ese servicio o esa cosa existe ya no se le puede dar a otro totalmente totalmente pero también hay que diferenciar lo que es el registro comercial lo que es el registro mercantil de la empresa que va con un nombre y el registro de la marca y nosotros nosotros como abogados lo que primero que hacemos es una búsqueda de antecedentes marcar a mí me llega un emprendedor desde cero Joaquín quiero empezar un negocio y mi negocio es de un carro de cocina vamos a una nueva pizza que nosotros vamos a hacer bueno mi marca es esta yo agarro su marca le digo mira esta marca cumple con los requisitos de distintividad o le digo mira no cumple porque es genérico tú no puedes elegir pizza para tu marca porque estás apropiando del género entero y no puedes excluir a otros en la utilización de la palabra pizza porque ellos también venden pizza entonces una vez que determinamos que tiene la distintividad necesaria y hacemos esa búsqueda de antecedentes y decimos no hay nadie que tenga esta marca ahí es cuando arrancamos todo el procedimiento registro la marca y decimos vamos a buscar y cuando una vez que nosotros presentemos tenemos una fecha de presentación y esa fecha de presentación es la fecha de prioridad y tenemos ventaja contra cualquiera que presente después si yo presenté hoy día 23 de junio llega mañana alguien el 24 de junio lo presenta o 25 porque mañana es feriado yo voy a tener una prioridad en el tiempo frente a él y yo voy a tener el derecho de obtener mi marca primero que por eso la importancia así ha pasado ya 10 años háganlo ya porque para mañana puede ser tarde bien interesante tu aclaratoria mi comentario es pocoso dime hay dos preguntas más aquí que quisiera Mili dice si el nombre de la marca no es utilizado por tercero cuál es el siguiente paso a seguir bueno la ley establece la ley establece una posibilidad de cancelación por falta de uso actualmente el SAPI que es el servicio autónomo de la propiedad intelectual tiene problemas en lo que es establecer el mecanismo idóneo para resolver este tipo de acciones pero la ley establece que una persona que no tenga dos años que tenga más de dos años sin utilizar su marca después de obtener el registro es susceptible de cancelación y luego Víctor Adames dice de las invenciones digitales como softwares cuál sería la vía para registrar y darle derechos al autor y cuáles serían los medios para su internacionalización sí perfecto ya hoy en día digamos hay un hay un acuerdo a nivel mundial o de alguna forma las oficinas de marca de registro a nivel mundial ya han catalogado que el mecanismo de protección de los softwares es a través del derecho de autor anteriormente Estados Unidos otorgaba ciertas patentes para algunos softwares ya hoy en día es bastante cuesta arriba pero bueno hay un procedimiento de registro para obtener el certificado de derecho de autor que es presentar justamente el software uno coloca el código fuente y a través de ello uno obtiene una protección y se le otorga un certificado de registro que es igual que un título de propiedad existe que lo toqué brevemente un tratado internacional que es el convenio de Berna que facilita la protección del derecho de autor en múltiples jurisdicciones los países que son signatarios de este tratado internacional validan esos certificados de registro obtenidos en otras jurisdicciones por ejemplo yo venezolano obtuve un certificado de registro de hecho autor de un software aquí en Venezuela yo puedo llevarme ese certificado apostillado a otro país y hacerlo valer ante una violación de mi derecho autor pero aquí Carlos Pichinoni estaba comentando la pregunta que había hecho antes Mali con presentar la solicitud de marca el SAPI ya más nadie puede solicitarla aun cuando el proceso no haya culminado Mali o Mili dice no voy a aclarar un poquito lo que dice Carlos Pichinoni bueno alguien la puede solicitar o sea alguien puede llegar el SAPI yo Joaquín Núñez presento la marca PECSI como queriéndolo queriéndome apropiarla pero evidentemente ya esa marca existe está registrada y voy a tener un obstáculo al momento que la analicen allá en la oficina de marca y evidentemente me la van a negar en base a una marca igual que ya existe bueno Mili Post dice que no pudo escuchar la respuesta Mili en un tiempo 20 días vamos a tener esto en YouTube y ahí seguramente vas a escuchar tu respuesta y vamos a poder repasar toda esta conferencia que Joaquín dio bueno les recuerdo que les vamos a mandar a sus correos una pequeña encuesta para que valoricen esta esta actividad les recuerdo las redes de Cabenit arroba Cabenit Hugo las redes de ustedes por favor gracias Federico Joaquín Partners aquí se los voy a escribir en el chat igual que le puse contacto los correos de Joaquín y mío porque seguramente se les surge alguna consulta pues con muchísimo gusto estamos a la orden ya les escribo acá ok mientras que mientras que Hugo escribe yo quisiera yo quisiera hacerle la aclaratoria a Carlos Pichononi que sí efectivamente aún cuando no esté registrada la marca la misma podrían detenerla voy a dar un ejemplo clásico a lo mejor una marca que está saliendo en el mercado hoy en día y que está en proceso registro pero que no ha llegado el registro como tal la misma podría ser de alguna forma seguir el trayecto pero va a ser obstáculo la primera solicitud para la segunda entonces esa segunda solicitud sería de alguna forma detenida o negada de oficio por el SAP mi comentario jocoso sobre tu interés en las denominaciones de origen controladas este que dices que Italia es el país que tiene más denominación de origen te voy a responder de una manera jocosa todos los italianos somos de denominación de origen controlada vas a trabajar rudo para poder entender eso yo tengo mi herencia yo tengo mi herencia italiana también por ahí mi tatarabuelo Luis Felipe Moretti Nuti de Sampdoria así que yo tengo mi sangre italiana también o sea vas a tener que trabajar duro porque somos todos de origen controlado y de buen origen ya vamos a despedirnos gracias chao chao a todos recuerden que esto va a estar en YouTube y recuerden que les vamos a mandar un correo con las con las con la encuesta y estén pendientes de las redes de Hoet y de Cabenit porque vamos a seguir anunciando nuestros eventos buenas tardes a todos gracias